Los alumnos no serán los únicos que disfrutarán de días libres por la tradición del Día de Muertos, y es que en atención a esta tradición mexicana, por indicaciones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, los servidores públicos y dependencias de gobierno contarán también con tres días de descanso. Lo anterior fue emitido por medio de un comunicado en el que se expresa que en fomento a las tradiciones, la convivencia familiar y el reconocimiento al respaldo que han brindado a su gestión los servidores públicos estatales, se han otorgado como días de azueto el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre, en pleno respeto y conocimiento de lo que disponen las leyes orgánicas y reglamentos de las diferentes instancias. Por su parte, el sector salud y de seguridad no tendrán suspensión de actividades, ya que se está privilegiando el bienestar de los campechanos y estos son ramos que ofrecen continuo servicio a la población. Moreno Cárdenas instó a los ciudadanos a conmemorar estas fechas de manera tranquila, en familia y con responsabilidad, anunciando que las actividades regresarán a su normalidad el día jueves 3 de noviembre. Con imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.